Oración del Trisagio a la Santísima Trinidad Propósito, para sacar las almas entretenidas en la oscuridad y de la desorientación tras dejar este mundo y cuerpo Abrid, Señor, mis labios, y mi voz pronunciará vuestra alabanza Dios mío, en mi favor benigno, entiende, Señor, a mi socorro presto atiende Gloria sea al Padre, gloria al Eterno Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén Aleluya Acto de Contrición Amorosísimo Dios, Trino Yuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, sentidos y potencias, Por ser vos mi Padre, mi Señor, mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado, sobre todas las cosas Me pesa, Trinidad Santísima, me pesa, Trinidad Misericordiosísima, me pesa, Trinidad Amabilísima, de haberos ofendido sólo por ser quien sois Propongo y os doy palabra de nunca más ofenderos, y de morir antes que pecar Espero de vuestra suma bondad y misericordia, infinita, me habéis de perdonar todos mis pecados Y me daréis gracia para perseverar en un verdadero amor y cordialísima devoción de vuestra siempre amabilísima Trinidad Amén Himno Ya se aparta al sol ardiente Y así, oh luz perenne Unida infunde un amor constante A nuestras almas rendidas En la aurora te alabamos Y también al mediodía Suspirando por gozar en el cielo De tu vista Al Padre, al Hijo Y a ti, Espíritu, que das vida Ahora y siempre se den alabanzas infinitas Amén Oración al Padre Oh Padre eterno Fuera de vuestra posesión Yo no veo otra cosa que tristeza y tormento Por más que digan los amadores de la vanidad ¿Qué me importa que diga que su dicha es el gozar de sus placeres que su dicha es el gozar de sus placeres que me importa que también diga el ambicioso que su mayor contento es el gozar de su gloria vana? Yo, por mi parte, no cesaré jamás de repetir con vuestros profetas y apóstoles que me suma felicidad mi tesoro y mi gloria es el unirme a mi Dios y mantenerme inviolablemente junto a Él Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea el tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oración al Hijo, oh verdad eterna, fuera de la cual yo no veo otra cosa que engaños y mentiras. Oh, cómo todo me parece desabrido, a vista de vuestros suaves atractivos. Oh, cómo me parecen mentirosos y falaces los discursos de los hombres, en comparación de las palabras de las palabras de vida, con las cuales vos habláis al corazón de aquellos que os escuchan. Ah, ¿cuándo será la hora en que vos me trataréis sin enigma y me hablaréis claramente en el seno de vuestra gloria? Oh, qué trato, qué belleza, qué luz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea él tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oración al Espíritu Santo. Oh amor, oh don del Altísimo, centro de las dulzuras y de la felicidad del mismo Dios, qué atractivo para un alma el verse en el abismo de vuestra bondad y toda llena de vuestras inefables consolaciones, a placeres engañadores, como habéis de poder compararos con la mínima de las dulzuras que un Dios cuando quiere sabe derramar en un alma fiel. Oh si una sola partícula de ellas es tan gustosa, cuánto más será cuando vos las derraméis como un torrente sin medida y sin reserva, cuándo será esto, oh mi Dios, cuándo será. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo antífona a ti Dios Padre ingénito a ti Hijo unigénito a ti Espíritu Santo paráclito santa e individua Trinidad de todo corazón te confesamos alabamos y bendecimos a ti seré la gloria por todos los siglos de los siglos amén bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos a la Santísima Trinidad Oración Señor Dios Uno y Trino dadnos continuamente vuestra gracia vuestra caridad y la comunicación de vos para que en el tiempo y en la eternidad os amemos y glorifiquemos Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una Deidad por todos los siglos de los siglos Amén Deprecación Devota a la Santísima Trinidad Padre Eterno Omnipotente Dios Toda criatura te ama y glorifique Verbo Divino Inmenso Dios Toda criatura te ama y glorifique Espíritu Santo Infinito Dios Toda criatura te ama y glorifique Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero Toda criatura te ama y glorifique Rey de los cielos inmortal e invisible Toda criatura te ama y glorifique Criador Conservador y Gobernador de todo lo criado Toda criatura te ama y glorifique Vida nuestra en quien de quien y por quien vivimos Toda criatura te ama y glorifique Vida divina y una en tres personas Toda criatura te ama y glorifique Cielo divino de celsitud majestuosa Toda criatura te ama y glorifique Cielo supremo del cielo oculto a los hombres Toda criatura te ama y glorifique Sol divino y creado Toda criatura te ama y glorifique Círculo perfectísimo de capacidad infinita Toda criatura te ama y glorifique Manjar divino de los ángeles Toda criatura te ama y glorifique Hermoso iris Arco de clemencia Toda criatura te ama y glorifique Luz primera Triduana que al mundo ilustras Toda criatura te ama y glorifique De todo mal de alma y cuerpo Líbranos Trino Señor De todo pecado y ocasión de culpa Líbranos Trino Señor De vuestra ira y enojo Líbranos Trino Señor De repentina y de improvisa muerte Líbranos Trino Señor De las asechanzas del demonio Líbranos Trino Señor Del espíritu de deshonestidad y de su gestión Líbranos Trino Señor De la concupiscencia de la carne Líbranos Trino Señor De toda ira odio y mala voluntad Líbranos Trino Señor De plagas peste hambre guerra y terremotos Líbranos Trino Señor De tempestades en el mar largo en la tierra Líbranos Trino Señor De enemigos ocultos Líbranos Trino Señor De nuestros enemigos y sus maquinaciones Líbranos Trino Señor De la muerte eterna Líbranos Trino Señor Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad Líbranos Trino Señor Por la igualdad esencial de vuestras personas Líbranos Trino Señor Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad Líbranos Trino Señor Por el inefable nombre de vuestra Trinidad Líbranos Trino Señor Por lo portentoso de vuestro nombre Uno y Trino Líbranos Trino Señor Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad Líbranos Trino Señor Por el grande amor con que libráis de males a los pueblos donde haya algún devoto de vuestra actividad actividad Amable Líbranos Trino Señor Por la virtud divina que los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los demonios contra sí Líbranos Trino Señor Nosotros pecadores te rogamos o llenos que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a vuestra Trinidad te rogamos o llenos que hermoséis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra imagen que está en nuestras almas te rogamos o llenos que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima Trinidad te rogamos o llenos que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para los devotos de esa vuestra Trinidad inefable te rogamos o llenos que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los infieles te rogamos o llenos que todas las almas del purgatorio goce el mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra Trinidad te rogamos o llenos que os dignéis o irnos por vuestra piedad te rogamos o llenos santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos Señor de todo mal santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos Señor de todo mal santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos Señor de todo mal amén o llenos santo inmortal